Decenas de vecinos de la zona de Chiquitanta, en San Martín de Porres, fueron afectados por el desborde del río Chillón. Hasta Michoza se ha llevado abajo, se ha desaparecido, no encuentro, no sé hasta dónde se ha llevado. La fuerza de las aguas destruyeron sus hogares y sus principales fuentes de trabajo. Más de 15 mil hectáreas de cultivo resultaron afectadas. Por el momento, las familias pasan las noches en dos campamentos que se han instalado a modo de refugio. Estábamos sin rumbo, sin nada, hasta antes 10 noches, 10 días sin dormir. La ministra de la mujer llegó a la zona a supervisar los trabajos de limpieza en el río Chillón, labor que se viene realizando con apoyo del ejército. En esta zona se va a fortalecer, se va a reencauzar el río Chillón, de tal forma que en un eventual crecimiento no invada, no inunde las viviendas y propiedades de las familias de este sector. Durante su recorrido, la ministra conversó con los pobladores y les manifestó su total apoyo. Invocó a los padres de familia que cuidan de sus hijos, pues son la población más vulnerable. Un equipo de nuestro programa de niños de la calle que tiene amplia experiencia en trabajar con niños va a venir a realizar algunas actividades con los niños que hay acá. El ministerio de la mujer es responsable de brindar apoyo en la capital, zonas afectadas por los desbordes de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.